En pleno centro de Damasco, la capital siria, un coche bomba ha sembrado el horror. Hay al menos 53 muertos, la mayoría civiles y más de 230 heridos. El ataque, cometido por un kamikaze a bordo de un coche cargado de explosivos, iba dirigido contra la sede del partido gubernamental VAS, pero esta se encuentra en la plaza de Sahbandar, del barrio de Almazara, una zona densamente poblada en la que hay una estación de autobuses y una escuela. La coalición nacional siria, la principal alianza opositora, se ha desvinculado y condenado la matanza. Los daños materiales son enormes y decenas de vehículos han quedado calcinados. La explosión también hizo añicos los cristales de la embajada rusa. Poco después de este ataque, dos proyectiles de mortero impactaron contra la sede del Estado Mayor de la Defensa en la céntrica plaza de los Omeya. El jefe de la diplomacia británica ha visitado este jueves el Líbano, amenazado por una extensión del conflicto sirio. Allí William Haig ha repetido que Bashar al-Assad debe dejar el poder. También la oposición siria, reunida en el Cairo, ha reiterado su disposición a negociar con el régimen, siempre que el Assad no sea parte del diálogo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!